¡Pero! ¡Pero ya está! ¡Pero ya está! Copa Cajamarca ¡Hombres de los nadadores! El público que hoy tiene hambre puede ir al fondo por favor tenemos un kiosco con muchas cositas para el hambre Se se llamao al entrenador que revilla nadadores acercarse a la mesa de control Atención, prueba número 14, varones, 100 metros combinados Serie 1, pista número 2, Diego Estilo, José Alaya Pista número 3, Rayo Ruiz Freguín, José Alaya Pista número 4, García Diego, José Alaya Pista número 5, Quispa Igrecia, José Alaya Atención, premiación a los nadadores de 12 años Damas, Araceli León, acercarse Angelina Gil, Diana Sánchez Varones, Adrián Marchano, Enrique Moya, Samuel Pum Enrique Moya, llena Martín ¡Dios! ¡No! Un placer Va a acercarse a la serie de hoy ayer la guía y a las exchange de 04, cadáveres, ladrón, de 13 años prabera La Cancha, en Red de día, y de Católica ¡Sí!